Bueno pues chicos, buenos días, ya se ven a las 10 y pico y ahora nos vamos a hacer otro free tour. Bueno, el de ayer no era free, pero el de hoy sí. Hablamos de Manequen Peace y aquí observamos a ese primo del tubo sol de Manequen Peace. Como decimos, tiene que ver con el tubo de Manequen Peace. Manequen Peace 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 Manequen 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 Madrid Pues bueno chicos, al final sí que hemos subido al Atomium, es gracioso porque no se podía tampoco pagar con tarjeta, o sea, puedo pagar el metro con dos diez que vale, carísimo por cierto, pero no pagar la entrada de doce pavos, pero bueno, ha estado muy chulo, la verdad os he enseñado algunas cosillas interesantes, ya que bueno, veo un montón y he elegido así como en los clips las cosas que más os puede interesar, y ya en fotos tengo demasiadas, diré yo, demasiadas, tengo que borrar. Y nada, estamos por el parque por aquí este, que me recuerda al Retiro, pero es mucho más grande, más verde y con más espacio para todo. Y nada, ya son las siete menos cuarto, así que dentro de un rato habría que ir cenando, porque aquí se cena hasta ahora, incluso antes a las seis, y hay que volver a acostarse pronto, incluso más, en plan a las once por ahí, porque mañana a las siete y media, imagino que nos despertaremos para otra cosa, que ya os la diré, pues mañana, y mis pies están sufriendo demasiado. Y por cierto chicos, esto es una cosa, hola Javi, que os iba a contar desde hace diez, pero siempre se me olvida, vale, mirad. Os recordáis en Castel mi medusa favorita, pues ya casi me se ve, 100% curado, no fake. Javi? Se había muerto. Pues bueno chicos, ya hemos comprado cosas para cenar, una cerveza típica de aquí que se llama Júpiler, como Júpiter, pues con L, y un bocadillo de algo, y un dulce, y ha sido en un Carrefour Express, pero vamos, yo recuerdo Carrefour mucho más barato que eso. Y hace un cielo, o sea, super bonito para hacer fotos y cosas, y ya vamos para el hotel, que son las nueve y media, creo, diez, no, 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 las nueve menos diez, y mañana hay que levantarse también pronto para otra cosa que venir mañana. Bueno chicos, ya estamos en el hotel, son las diez y media, cosas así. Habéis visto, bueno, nos hemos entrado a comer el Palacio de la Justicia, y hemos visto lo que es el atardecer, que bueno, ha sido precioso, me ha estado a hacer fotos, y habéis visto algún que otro vídeo, y nada, Javi se está duchando ahora mismo, que está el cuarto baño ahí dentro, no sé si escucháis la ducha, y yo estoy viendo aquí algunos vídeos en YouTube, mientras tanto, y ahora cuando salga él, pues él se acuesta, y entro yo, y ya pues me acuesto yo también, así que nada, ya el vídeo lo dejamos aquí por hoy, que mañana nos espera un día bastante, bastante largo. Así que nada, muchas gracias por verme, espero que os haya encantado el día de hoy en Bruselas y en el Atomium, y nada, nos vemos en un rato, así que venga, hasta dentro de muy poco, y mirad, me encanta esto, ¡hasta luego!